Derrota aquí en Anoeta 1-0 ante la Real Sociedad, partido muy complicado y sobre todo en la primera parte, ¿verdad? Un partido muy duro, muy duro porque el Barça no ha hecho nada, es que nada. Messi andando, y ni está porque ha salido de la segunda parte. Messi vino, yo no sé si... Yo no lo he visto, tú lo has visto. Siempre, siempre hay que proteger a los del Barça, siempre. Pero cuando hay que correr, siempre, si dan la piel hay que dar la piel como la afición. Si no se corre, no se corre. Pero, es que, a ver, en los momentos más complicados de la temporada, en el final de la temporada, aquí hay una nota que nos cuesta. No hay que venir a dejar todo aquí hoy. ¿Tú te piensas que va a perder la Liga al Barça? Yo no creo. Pues entonces, ¿para qué? Pero yo creo que aquí habría que haber venido a dejar todo. Con una pala de pato, con una pala de pato habría que haber unido. Una pala de pato, a mí el único Mascherano, Busquets. Mascherano y Busquets, los únicos que salvamos, ¿verdad? Iniesta, ¿qué? Iniesta, cuando entró jugó bien. ¿Creen que Luis Enrique, las rotaciones que hizo, debería haber venido acá y jugar con Busquets, con Rakitic, con Sordialba? Son posibles las rotaciones, lo que va a hacer es la gente… Y Sergio Roberto, no te lo olvides, ¿eh? Gracias. ¡Gracias!